Espalda con espalda. Usted, Angie. ¿Y quién? Hora. Espada con espalda. Ah, no, espalda. Y luego... Va a ser espalda con... No, pero espalda con espalda. ¡Chávez! Un pasito para acá, por favor. Cuando yo diga un día de la semana... ¡Ay, qué padre! Pimpinela va a voltear a la derecha o a la izquierda. Lo mismo, Angie, enamorada. Uno, dos, cualquiera. No van a tardar. Tiene que ser... En cuanto escuchen el día, van a dar el giro de su cabeza. Izquierda o derecha. Lunes. Beso. Beso. ¡Ea! Martes. Beso. Amérito. Miércoles. Beso. Beso. Jueves. ¡Cachetada! Viernes. ¡Cachetada! ¡Sábado! ¿Se me hace que se van a enamorar los dos y van a dejar al zumbido? ¡Sí! ¡Domingo! ¡Cachetada, señor! ¡Beso! Beso de lengua. Hemos terminado. Rubí, ¿cómo quedamos? Cuatro cachetadas y tres besos. ¡Tres besotes! Pero profundos. Profundos los besos, señor Chavana, esos que roban el alma. Usted es la directora. Como de telenovela. Como un final de telenovela. ¡Aquí! 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 ¡Fáltanos más! ¡Fáltanos más! ¡Fáltanos más, Pimpi! ¡Condel está más emocionado que las dos! ¡Derechita! ¡Y ahora vamos por el segundo! ¡El segundo beso! Romántico. Bonito. Pero de lengua. De lengua, de hermanas. ¡Ah! 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 ¡Tiene emocionada la correa! ¡Falta uno! ¡Falta el último! ¡Tampoco! ¿Falta el último? ¡Ándale, hermano! Las manitas. Pero tiene que ser este bien romántico. Pero beso, beso pasión. Besos de los que roban el alma. Eso de telenovela. ¡Este año es cómo, Conan! ¡Diles! A ver, ¿cómo, Conan? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo, Conan? ¡No, no, no! ¡No, nada más! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí va, Conan! ¡Puena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale! ¡Ya ven! ¡Ven! ¡Vamos a enseñarles cómo se hace! ¡Ven por acá! ¡Sí! ¡En el cachete, Conan! ¡Así como en la lucha! ¡Ándale, Conan! ¡Dale! ¿No? ¿Cómo en la lucha? ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú puedes! No, no, no. Ven, ven. Si tú me das un beso, me siento violado. No, no, no. No, no, no. Yo soy virgen. Beso de cuatro. Beso de cuatro, no, ya, ya. No, no, quiero ver el beso. Pasión, beso de pasión. El beso de manos. ¿Eres hermano? Beso de pasión primero. Beso de pasión. ¿Eres hermano? No, yo contigo tampoco, no puedo. ¿Por qué no? Somos luchadores. ¡Tres bosqueteros! 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 No te va a pasar nada, ándale. ¡Tres bosqueteros! 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 No pasa nada, Tony. No, no, mientras no haya besos no pasa nada. Pero quiero, ustedes, yo, mi respeto, yo te he visto besar, esas compasión y a ella también. Somos amigas. Ahora sí, amigas. Ya somos amigas. Ya somos amigas, después de ese beso. ¿Cuál es el beso? ¡Falta uno más! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Apasionado! ¡Falta una sola! ¡Faltan las cachetadas! ¡Cuatro! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Uno! ¡Dos y dos! ¡Duro! ¡Dos y dos! ¡Se va a acabar la amistad! ¡Ahí va, la primera! ¡Una! ¡No! ¡La nariz! ¡Dos! ¡Vengale como hombre! ¡Ándale! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡itaire! ¡Ahí va! ¡Apמשitos! ¡Ah! ¡Ya está llorando! ¡Ay, no! ¡No, hermana! ¡Falta una! ¡La nariz guerra! No llores, chiquito, todavía. Te falta una, mamita. ¡Conan, ponte tú en lugar de ella! ¡Ponte bien, tenechita! ¡Conan, ponte! ¡Conan la va a recibir! ¡Y también la cachetada! ¡Y también la cachetada! ¡Conan la recibe! ¿Cómo dijo? ¡Ey, ey, ey! ¡Conan, se aguanta! ¡Este es pipi, pipi, bien! ¡Que se vea, que se vea! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Ya, ya no estuviste por ella! ¡No, por qué! ¡Ahora pégale a tu marido! ¿Por qué le va a pegar al marido? ¿Por qué? No, ella me pega con el corazón, con el amor. ¡Con amor! ¡No, te pega con otra cosa! ¡No, prende! ¡Felicidades! ¡Y gracias a usted, chamán! ¡Porque lo han hecho muy bien! ¡Un aplauso, por favor! ¡Para las nuevas amigas! ¡Pim Pineda Escarlanta! ¡Y hoy enamorada!